Los poemas que voy a leer a continuación son de libros inéditos o de libros que están pendientes de ser publicados. Del libro Palabras para mi hija, tu belleza te resultará extraña. Tu belleza te resultará extraña, mas no temas, la incertidumbre que te conduce al frágil sentido de ti misma. También se ha dividido el firmamento de manera que emana su forma de su fondo y al revés, con una misma entonación de lo diverso. Bueno, entonces, hija, cuando la vida trace su itinerario, poses tus ojos sobre ti, no temas que no exista nada que te concentre. No lamentes vivir desde lo aún no concebido. La perfección es esto que te hace ser imposible y a la vez existir. Hay que morir. Sé que hay que levantarse, hay que morir. Sé que debemos ver a nuestra madre inmóvil ante la muerte que la acerca. Sé que debo actuar como si la belleza pudiese con la herida de morir diariamente, de morir en los otros como muero en mí mismo. Sé que debo luchar por algo que no es sino ceniza, que a los días que cuando yo me muera no habrán sido, les debo mi valor, el uso de mis manos. Pero a veces quisiera, como definitivamente, soltar el lastre enfermo de las horas, precipitar la noche en que seremos total oscuridad, llenos de nada. Café expreso. Es un poema que dedicó a Julia Uceda. Me imagino la dulzura de ese café expreso. Ahora que nos hemos disfrazado, yo de mí, tú de ti sola, y en el azar no queda más que el viento. Intactos visitantes de zonas derruidas, pobladores serenos de la feliz distancia, de las cosas. Resurge como nieve de algún paisaje cálido la piel, la voz, la intimidad que nace de los años, moradores de un día que termina sin recuentos, pues todo se ha perdido. Ahora ya nosotros, si puede haber nosotros, donde la soledad culmina en la belleza de los días destinados a nadie, y nuestra sombra indefinida se entrelazan como la piel de entonces, resolviendo la deuda de ese cuerpo que nos mira con serena avidez, lleno y sin nada. Mujer y casa Es penoso vivir obedeciendo a las palabras. Saben bien dónde estás. Envejezco sin mí. Envejezco en el trabajo. Envejezco en el amor. Otros me ven. Yo espero que me lleven a mí las amadas palabras, las odiadas palabras. Cuando los demás duermen, las llame o no las llame, rompen las puertas, rompen las ventanas, me sacan de la cama, fuman mis cigarrillos, me sientan frente a mí. Escribes o te mueres. A veces las suplico, a veces las derribo golpeándome la cara, a veces hago fuego con todos mis papeles, pero siguen ahí. Escribes o te mueres. Me gritan al oído. Entonces solo pienso en mi mujer que duerme, en mi mujer que sueña, en su rostro pacífico y en mi rostro cruel. De mala gana escucho al lenguaje dictarme sus primeros silencios. Yo solo quiero ir donde mi mujer duerme, abrazarme a su sombra, despojarme del resto. De mala gana escucho sus martillazos secos, su ritmo sin piedad, repicar en mis sienes. Escribes o te mueres. Entonces ya no dudo, entonces ya no pienso en mi mujer que sueña, en mi mujer que duerme, abrazada a un abismo. Entonces solo escribo, toda mi sangre escribe, toda mi carne escribe. Entonces ya no hay ningún hombre en la casa, ningún hombre que llore. Entonces ya no hay escritura que ordene, escritura que hiera. Solo casa y lenguaje, solo lenguaje y casa donde la mujer duerme. Desolada ternura. Te prevengo de mí porque te quiero. Soy un hombre que pasa sufriendo por el mundo. Me duele haber vivido. Pon cuidado a mis ojos si dices que me amas. Su alegría no es siempre un terreno del bien. Hay fuego en las palabras con que yo siento menos. Busca entre mis cenizas mi palabra más alta. Escóndeme en tus ojos cuando no quiera ver. Me asusta la belleza como si fueran truenos. Lo que me falta es mucho, más frío que el invierno. Lo que he perdido es más que cuanto queda en mí, salvo al soñar, también cuando te beso a veces. Mis pobres huellas son un par de libros grises, memorias que merecen el olvido. Y no me atrevo. Mi destino es así, muchacha, ve, tú que aún puedes a un cielo más brillante. No tengo nada. Soy desolada ternura y amasijo de palabras y dudas y de amor. Pero si aún me quieres, si pese a todo quieres consolarme en las cosas que más temo de mí, ven resuelta a mis brazos. Yo sostengo la casa que se hunde conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!